En todas las comunidades de la nueva rinconada Pamplona Alta, desde que empezó la cuarentena, teníamos algo de reserva de víveres. Conforme pasan los días, se va agotando y la desesperación y angustia ingresa cada hogar. Y sin dinero no se puede hacer mucho. Se empezó a recibir el agua en forma gratuita desde el día 17 de marzo. Llegó a costar el kilo de huevos 10 soles, el pollo a 12 soles, tomate, limón, 9 soles, 10 soles. Y no era accesible a nuestros bolsillos. Hay muchos vecinos que no han recibido el bono, entonces para ellos ha sido mucho más complicado. No tenemos que esperar todo de un gobierno. Tenemos también que hacer causa común y ponernos en el zapato del otro. Tenemos que ser más humildes y así tenemos que seguir. Y también recordar a los vecinos que si todos nos quedamos en casa, esto pronto vamos a controlar. Y después de superar todo esto, tenemos que seguir viendo, como gobierno, a la población más vulnerable. Tener en consideración que también somos seres humanos, que no pedimos vivir en esta situación. Con tu donación nos entregarán canastas solidarias, las cuales tendrán alimentos y elementos de aseo. Únete desde casa, ingresando a nuestros canales de donación. Yo me quedo en casa. 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 Yo me quedo en casa.